Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Eintracht de Frankfurt 1, Barcelona 1 Lo mejor sin duda ha sido resultado Porque como habéis visto, el Eintracht ha sido claramente superior Sobre todo en la primera mitad Yo creo que nos han dado un baño A mí este Barça, sobre todo de la primera parte Pues no me ha gustado para nada Un Barça pasivo, que no mete el pie, que no es agresivo Y como se nota, pues que Xavi les ha dado caña Sobre todo en el descanso En la segunda mitad, el Barça ha salido con un acto diferente Y han logrado el gol del empate Con una fantástica jugada de combinación Luego el Eintracht se quedó con 10 Pero por mala suerte o no sé por qué Pues el Barça tampoco supo aprovechar Esa inferioridad del equipo alemán Repito, lo mejor ha sido resultado Y para eliminar a este equipo Hay que jugar mucho mejor en el Camp Nou De lo que hemos jugado hoy en Alemania Con esta manera de jugar Este Eintracht, sobre todo es el equipo Que más victorias tiene a domicilio Pues perfectamente los puede dejar fuera Así que hay que espabilar Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de la vuelta Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all